Que hay hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, estoy vivo, búscame. Bienvenidos sean todos a Evangelizadores Ofensivos, la sección que informa la mente y mueve tu corazón del canal. Yo soy Elías, siempre he creído que las personas que ya no están con nosotros, o personas que nunca más volveremos a ver, especialmente aquellas que han marcado nuestra vida, una mejor manera de recordarles, aparte pues de la nostalgia misma, manteniendo sus enseñanzas o su legado, poniéndoles precisamente en práctica, y sobre todo si se trata de nuestros hermanos mayores, los santos. El 4 de septiembre de 2016, el Papa Francisco dijo al mundo, teníamos una nueva santa entre nosotros, y no podría ser otra que Santa Teresa de Calcuta. Personalmente creo que muchos llegamos a emocionarnos tanto, porque alcanzamos a verla aún en vida. Es por eso que decidí enlistar las 5 cualidades que todo mundo debería de aprender de Santa Teresa de Calcuta. Quiero aclarar que tenía muchísimas más, pero considero en específico que estas 5, son parte de su secreto para alcanzar la santidad. La oración Santa Teresa de Calcuta comentaba que en la congregación, las Hermanas de la Caridad, dedicaban 4 horas al día a la oración. Tenía claro que para ejercer dicha labor apostólica, primero debemos dejar obrar a Dios en nosotros. Y eso solo se consigue a través de la oración. Constantemente ella decía lo siguiente, nuestras acciones solo pueden producir frutos, cuando son expresión verdadera de una plegaria sincera. Pero Santa Teresa de Calcuta siempre iba más allá y decía, de que la oración no solo nos ponía en común unión con Dios, sino que también debería de servir para unirnos entre nosotros mismos. Por eso en 1985, en frente de la ONU, antes de hablar, puso a todos los asescentes a hacer una oración en pleno evento. Les voy a dejar el link en la descripción para que puedan verlo luego. Pero no solo fue eso, sino que también ella entendía otra cosa más. Que para dar un mensaje de paz y de amor, tenías que ir a la fuente de la paz y el amor. Porque la paz y el amor no es un mensaje de los hombres. Este Dios, Madre Teresa de Calcuta, genius. Este discernimiento solo te lo da la gracia de Dios. La fe. La oración agrarme tu fe. Creer en Dios. Tener temor de Dios. Eso es lo que mueve a las personas. Vivir con fe es juzgar las cosas con la luz de la eternidad. Y Santa Teresa de Calcuta conocía muy bien esto. Por eso pedía constantemente a Dios aumentar su fe. Porque solo la fe es capaz de sanar el corazón. Solo la fe te explica la radicalidad en la vida de todos los santos. Solo la fe explica ese amor en el servicio escondido. Humilde y desinteresado. Amor. Amar al prójimo como a ti mismo no solo era la manera de actuar de Nuestra Santa, sino de expresarse también. Cuando ganó el premio Nobel de la Paz en 1979, su discurso iba lleno de mensajes de amor y denuncias de este también. Al decir frente a todo el mundo que este es el año del niño, yo me voy a preguntarles, ¿pero qué hemos hecho nosotros por el niño? Incitando a todos los líderes mundiales a hacer algo más para que el niño pudiera sentirse querido dentro de su familia. Misericordia, quiero y no sacrificios. Santa Teresa de Calcuta afirmaba que su congregación no solamente hacía una acción social, sino que más bien ellas eran contemplativas del cuerpo de Dios. Dando a entender que dar alimento, agua y vestido al necesitado era hacer lo mismo con Dios. Servicio. Estamos llamados a concretar en la realidad lo que invocamos en la oración y profesamos en la fe. Solo el amor de Dios te explica esa entrega de servicio y amor a los demás. Y es que cuando servimos a los demás, nos encontramos con Dios. Cuando le escuchas, cuando te importa y cuando le amas. Santa Teresa de Calcuta también decía, no puedo parar de trabajar porque tendré toda la eternidad para descansar. La paz. El servir desinteresadamente a los demás es lo que te motiva a desearle el bien al otro. Cuando oras, cuando eres una persona de fe, cuando amas a Dios y cuando le servís. No va a haber lugar en tu corazón para la guerra, el odio o el rencor. Todo comienza en tu metro cuadrado, en tu familia. Para mí estas fueron las cinco cualidades que todos podremos aprender sobre Santa Teresa de Calcuta. Si quieres evangelizar con alguna de sus frases célebres, te voy a dejar acá abajo en la descripción un link donde encontrarás afiches de nuestros hermanos de católicos con acción. Súper recomendadísimos para que puedas compartir en tus diferentes redes sociales. Como siempre, te invito a que nos sigues en nuestras diferentes redes sociales, en Instagram, en Facebook. Si te gustó el video, por favor, regálanos un like. Suscríbete también a nuestro canal y puedes también compartir este video con tus amigos y dejar a cabo tus comentarios. Me despido de ustedes con la siguiente frase de Santa Teresa de Calcuta. Tal vez no puedo hablar si yo amo, pero puedo sonreír. Y la sonrisa es el principio del amor. Y al empezar a amar de los unos a los otros, naturalmente es imposible no querer hacer algo por los demás. Por mi parte hermanos, eso es todo. Yo soy Elías y no me quiero ir sin antes recordarles que nosotros los queremos mucho, 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 pero que Dios te ama más. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!